Tu serenata No se complique, aprenda el acordeón paso a paso con nuestros métodos autodidácticos por números y por letras Paso a paso Paso 1 Bajo índice, cerrando fuelle Paso 2 Bajo corazón, cerrando fuelle Paso 3 Pito 36, bajo índice, cerrando fuelle Paso 4 Pito 36, bajo índice, cerrando fuelle Paso 5 Pito 36, cerrando fuelle Paso 6 Pito 35, cerrando fuelle Paso 7 Pito 34, bajo corazón, cerrando fuelle Paso 8 Pito 35, abriendo fuelle Paso 9 Pito 35, bajo índice, cerrando fuelle Sonaría así Mi primera cana Mi primera cana Paso 9 Pito 36, bajo índice, cerrando fuelle Paso 9 Fantasía Fantasía Paso 9 Paso 9 Paso 9 Paso 9 Paso 9 Paso 9 Gracias por ver el video. 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 Los sabanales. 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 ¡Gracias!